Manhattan Madrid presenta este sábado 21 de noviembre la fiesta oficial del concierto de Plan B con la actuación de Sixto Rain. Sixto Rain por primera vez en España. Te esperamos en la calle Orencia 18 metros nuevos ministerios en Manhattan Madrid. Organiza, promo agency, invitam, blanco y negro, Efecto Play y EDM Radio.